¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ya os tenemos! ¡Es hora de romper huesos! ¿Tiene planes para la fin de semana? Les pili hondo cinco veces. Enseguida vuelvo. ¡No! Si os gusta, mételos con pequeños. ¡Vete a dormir la siesta, abuelita! ¿Abuelita? ¡Soy maestra del ancestral arte Shaolin del Kung Fu! ¡Gracias! ¡Um, no! ¡Padre! ¡Arrumb parece! ¡Ah! 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 ¡Hasta nunca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Como volváis por nuestra casa, estáis muertos! ¡Eh! ¡Come! ¡La mujer nos aprende kung fu! ¡O que es guay, eh! ¡Luca, luca! ¡Caramba! ¡Oh! ¡Oh! Empezad por patada básica ¡Ahora a vosotros! ¡Henhow! Nada de patadas Esto es el maltillo de melón ¡Sel un arma! Este es el Fred Parece muñeco tonto Pero nunca subestimal Su maestría ¡Toto! ¡Pero, Fred! ¡Atacal! ¡Patada! 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 ¡Atacal! 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 Madre, patada! ¡Protado! ¡Protado! La duda es decir que no podré rompele esta madera Ajá Pero duda existir solo en mente ¿Y sabéis que digo a mi mente? ¡Oye! ¡Hola, vosotros! ¡Kevin, Kevin, Kevin! ¡Médias patacas, Moldav! ¡Come, no le casamos! Está claro que no están preparados para filosofía. ¡Empezar a entrenar! ¡Ok, ok, ok! ¡Ya! 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 ¡La boca! ¡Descansar! ¡Mañana será aún mucho peor! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Aaah! PEc! ¡Gracias! ¡Mira en tu interior! ¡Encuentra a tu bestia interior! ¡Mira en tu interior! ¡Mira en tu interior! ¡Mira en tu interior! ¡Vamos, Otto! ¡Rápido, no hace prisa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Nos con los pelos! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Apataos de fuera! ¡Eliminad al crío! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Eh, eh! ¡Que se siente al perder contra un canijo payasete y gordinflón! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Sois impresionantes! ¡Ese Kung Fu! ¿Dónde lo habéis aprendido? ¡Evidentemente volvéis a estar contratados! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡No! 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 ¡No